Cuando nos convenció, en el bondino papaba Cada vez que ese hombre cerca pasaba Que de caluto nos quería puntear Y de cagada sabía que bajar Que chica ya se esperaba Que en la cocina seamos unas despertadas Soy vitalicia, te digo ya Soy un desastre, no sé cocinar En el trabajo tan raro Cuando mi sueldo con un hombre no paro Para un poquito ya no aguanto más Si el mismo cargo tenemos acá Como desde ahora hay cosas que no aguanto Ya no me las guardo y te las digo hoy No somos las mismas que tú conociste entonces Ahora estoy mucho mejor Y de focas se embarcaban Cuando les dije una chica gustaba Dijeron bien con las de sanidad Pero las piernas se va a depilar Marida putaba Todos los flacos casi siempre pagaban Ese es el verso de ser caballero Si yo también me gano mi dinero Carnaval no se escapa De los prejuicios con los que se nos atan Por ser mujer yo no tengo lugar Puedo ser solo una grupi más Porque en este cuento hay un sinsentido Que me acompaña desde que nací Y al final de todo no quiero ser la princesa Que suerte que nunca lo fui A ver la princesa Y si de noche cenamos en una cita Soy una rata así es esa la que invita Desde la clave de tu débit Dos siete cuatro tres pagamos los dos Cuentos por acá Más esquinas por allá Que si lo validamos Nos van encarcelando Deja de pensar A quien tienes que amar Que no te desvergüenza Que muela tu cabeza Se rompió el carepón Arregla dijiste vos A conciente ya me llevo Y eso me sale de la rega Pero yo al salir Mi campera te cedí Con llagas y fiebre volví No sé cómo decir que no se cocina Y que me cuesta un huevo Todo yo no se plancha Me desespera y me deprime y lo organiza Y si te enojas Hay que adivinar Yo ya no entiendo qué hacer Con tantas reglas Que me juntaron en mi casa Y en la escuela Quiero capaz me poder reinventar Quiero salir del cuento Y ser feliz Yeah Like Oh Capaz que nunca me plante así Ahora que canto solo para mí Me gustaría que me respetara Si hablo distinto Si la proponges voy a abandonar Y en una cena Vos vas a invitar Yo ya no entiendo cómo conquistarte Dónde está mi juego ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa eso? Este juego caducó Da igual en esto del amor El que invite la salida Quisiera que te banques Es que si yo gano un poco más O si no te quiero hablar No me pute todita Solo para sentirte un macho Es que te veo Es que te veo y es mi reacción Es de tener, tener todo el control Ya que vos cambiaste No sé de qué forma tratarte No es mi deseo ser más especial Y que me mire con ingenuidad Solo pretendo de una vez cambiarle El final de este cuento Y no se trata solo de igualdad Sino que asuma que para cambiar Moverte de tus pedestales Solo el comienzo Son dos años son pasados Que con Roberto discutíamos Por los quehaceres de la casa Cuando discutíamos por la patria El fútbol que de ningún ¡Robertito! Por lo menos lo asumí No, 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 no Acá de las cosas de los años Cuando pasamos discutiendo Por todas esas cosas Que no tenían sentido Mi querido Robertito Porque aparte la frase Que me cambió la vida Fue la que me dijo el oso Que no está más acá entre nosotros Me dijo que el ayer Era historia Que el mañana es un misterio Y que el hoy Es un regalo Roberto Que por eso Se llama presente ¡Blanca! Pareces un parodista Si anda Pinocho Sosa Decirle que le podés salir En 2020 con ellos Los ingres Ay, yo no quiero Un para siempre De unos meses con vos Yo quiero un poco a poco Espero que sea para siempre ¡Blanca! ¡Ay, Roberto! ¡Qué divino! Mi príncipe asombe ¡Ni un beso! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Me emocioné! ¡Ahora no! ¡Ahora no, Blanca! 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 El espectáculo de Murro ¡Ahora no, Blanca! ¡Ahora no, Blanca! ¡Ahora no, Blanca! Esto es parte del espectáculo 2019 Parte del espectáculo de casi todo Bueno, bueno, casi todo ahí Con errores y todo Ahora lo vamos a dejar con la retirada Saludar a todas las murgas que estamos acá A toda la gente que vino a apoyar esto Y vamos arriba que hay lucha por rato Vamos a construir otro canal Vamos arriba